Es sensible como para captar ese momento Entonces las cosas no terminan en cualquier lugar Porque en realidad las cosas no terminan Si yo me acuesto a las 3 Y luego me despierto a las 6 Tan solo me da la razón a Un chiquito tan cerca Un chiquito cha cha chao me da para soñar Si yo me acuesto a las 3 Pensando en ese amor otra vez Seguro que no voy a morir Seguro voy a sufrir Un poquitito Pero me acuesto a las 3 Y luego me despierto a las 6 Siempre me va a dar para gozar Para gozar un chiquito cha cha chao Si yo me acuesto a las 3 Y luego me despierto a las 6 Él solo me va a dar la soñar Tan chiquito cha cha chao Y luego me despierto a las 3 Y siempre me despierto a las 3 Y luego me despierto a las 3 Y yo me despierto a las 3 Y luego me despierta a las seis Siempre me va a dar para gozar Un chiquito cha-cha-cha Estas son cuerdas Es como si estuviera haciendo cha-cha-cha con una simpónica Chiquito se llama ese